señores seguimos aquí dándole la bienvenida para los que son nuevos suscriptores en este canal si tú estás viendo este vídeo y no te has suscrito suscríbete que eso es gratis apóyame ahí en los últimos vídeos que yo reaccioné tuve muchos comentarios con respecto a este tema de los artistas santa rm mucho para mí lo dejaron mucho en los comentarios y en colaboración con franco escamilla vamos a dar no vi el bailar que era animado es un teatro como se dice la miniatura ya yo sabía que era algo animado nunca he reaccionado a algo animado pero he visto algunas cosas animadas vemos que viene algo romántico mucho para mí no sé me lo imaginé porque la miniatura estaba como muy rosada algo así se ve interesante la vainilla que somos novios juntos despertamos que andamos por el mundo y que juntos viajamos pero eres mucho para mí enamorado de tus labios tus ojos tus manos soñar que somos novios esa es la miniatura que está ahí vamos a ver dura dura señores lima es una producción excelente falta mucho pero según lo en lo poco que he visto algo sumamente profesional el rapero en este caso viene siendo santa rm hablando un poco de franco escamilla yo he visto a franco escamilla como conductor de televisión me parece o un show de televisión es que yo he visto algo de franco escamilla realmente no sé mucho de él pero él es como un personaje interesante que hay que investigar solamente por el simple hecho de que yo lo he visto fritaliando con lo duro asesino con joker johnny beltrán con potencia con la mayoría de los fritaleros lo he visto que él ha hecho show y ha tirado sufrir durísimo entonces él es como un personaje tengo que investigarlo ahora no sabía que cantaba ahora lo estoy viendo que está cantando de conductor a fritalero cantante esa es la secuencia en la cual yo lo he visto estoy un poco sorprendido para mí recuerdo la primera vez que entraste al salón de clases me acerqué con timidez mucho gusto me complace pero por mi estupidez se me traparon las frases se burlaron unos 10 tú dijiste p p p p pero qué haces te burlaron ese rapeo como introdujo la historia creo que el coro hablaba como que me enamoré de tus besos tu sonrisa algo así soñaba que éramos novios y me gusta la forma como él actúa en el rapeo de la forma que cagueó pero que hace y como contestando en lo personal hay personas que van a la iglesia a buscar mujeres no estoy hablando de este caso sino en la forma como él dice la historia aquí que como ella iba a la iglesia él empezó a ir a la iglesia en la vida real hay personas que van a la iglesia a buscar mujeres que están asistiendo a la iglesia por él para enamorar la sielva para estar enamorando la sielva y que se quieren casar con la sielva pero realmente ellos son del underground del bajo mundo y llegó la pubertad las cosas eran distintas hoy te peinas faldas cortas corpiños y hasta te pintas recuerdo aquella vez que dijiste ve la casa me listé me perfumé vamos campeón a ver qué pasa en la pubertad ya ustedes saben la adolescencia ya saliendo espinillas las mujeres lo que están en selfie en falda vestirse sexy vainita pinta labio y que la vean vamos a ver qué detalles tiene la habitación yo estoy viendo algunos a ver si veo detalles de algunos mensajes subliminales a veces que dejan en esos tipos de animación qué lío me dejaron los meses te escribí una canción me dijiste pero que cursi me rompiste el corazón pero eso no me importó ya inclinaré la balanza escuché que por ahí dicen que el que verse tremendo mensaje ahí señores muy duro el verso que vemos aquí la producción visual durísima ahí viene franco escamilla déjenme los comentarios cualquier tipo de información de franco escamilla le dije lo que yo sé realmente de franco escamilla como conductor de un programa el conductor lo vi fritaliando por ahí con los verdugos y lo hace bien no es que lo hace mal ahora lo vemos cantando digo ahora lo vemos no ahora lo veo yo que eres mucho para mí eso pasa mucho señor estos jovencitos que son tímidos nerd como le dicen estudiosos muchas veces pero que son mujeres calientes que se eviten bien y vainita y hay veces que uno cree que no le va a llegar a esas mujeres eso sucede mucho a mí me ha pasado yo no le voy a llegar a ella y ahora pero el que persevera alcanza y así pasaron las horas dos días meses dos años yo fui fanático mira para mira que dice ahí para mi mejor amigo ella lo veía siempre como su mejor amigo su amigo y el asfixiado como un desgraciado y así pasaron los años y el asfixiado dios mío sonrisa y pelo castaño nunca faltó una canción ninguno de tus cumplidos y lo único que me diste fue tu desprecio y tus daños y así pues ni modo la pinta es dura hay que aceptar a fuerzas ni los zapatos encajan hay que aguantar santa rm está escuchando ahí en el tema en el carro pero miren como la vaina ellos son desde chiquito andando juntos fueron a la escuela se graduaron cumpleaños toda la vaina y el asfixiado de su mejor amiga es fuerte la vaina me aleje de ti incluso salí con otra y tu me viste te acercaste y besaste y yo como idiota terminé ese mismo día con ella y fui tras de ti y mira como se queda ella mirándola eh te lo quité es que son malas las mujeres son malas señores un desgraciado mira lo he vuelto loco vamos a ver mucho para mi esa es la canción ah pero esa es la canción enamorado de tus ojos tu labio eso mismo la canción oh duro señores el tema está dando un giro que me está gustando mucho está dando un giro eh se tuvo que alejarse mudó para alejarse de ese amor no correspondido de ese amor no correspondido y se dedicó a hacer canciones inspirada con ella de de esa amor fue que dijo como fue la música corrido el mundo está dando un giro duro a esto hay dios mío de hoy el destino me trajo a donde tú vives ahora si me reconoces y yo que era antes invisible contaste que tu hijo era fan de mi trabajo me invitaste a tu casa oh mira como se puso ya con el tiempo excelente trabajo dijiste venga vamos a echar relajo oye y poco deprisa tengo una rueda de prensa pero agradezco a tu hijo el apoyo a mi carrera mirenlo ahí no pero el tipo es fan full muñeco gorra lo dico póster full fan le mando un gran saludo dale abrazo de mi parte cualquier cosa ahí le escribes a mi representante ya no me gustan ni tus labios tus ojos tan guarros soñar que somos novios es algo bizarro me sigues por el mundo ya estoy asustado señores esto está demasiado duro diría yo ahora le cambian la letra así como dio el giro el video la canción de amor ya porque él explotó siendo famoso ahora le cambian la letra ya no me gusta ya yo no quiero saber de ti ya yo no que si yo que ya yo no que si yo cuanto excelente trabajo diría yo ya no quiero saber de ti ya no quiero saber de ti ya no me gustan ni tus labios tus ojos tan guarros soñar que somos novios es algo bizarro me sigues por el mundo ya estoy asustado ya no quiero saber de ti señores eso sucede mucho en la vida real normal esos nerds que se enamoran de la más popular que tú le vas dando gotor enamorado la más popular siempre se va con el deportista y al futuro el nerd sigue estudiando no sé tiene un mejor empleo que el deportista y así sucesivamente la más popular tú la ves con un barrigón y dos muchachos alón el deportista le dio banda no que le sabe de él excelente lo único que puedo decir es excelente trabajo nada voy a dejar el link de este video en mi descripción voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también yo voy por el nombre de Félix Bedrock AFP chau 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 ch